¡Suscríbete! 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 La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores El cielo queda gris Es un arte ser mamá Es un arte ser mamá Bellas son sin igual Brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris Es un arte ser mamá Brilla el sol por donde va Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris